Presenta Pepsi, Pilsen y Gatorade Señores, qué placer presentarles esta nueva entrega de TodoLigaTV La Liga es pasión, a tal punto que con el frío que hizo el fin de semana tuvimos actividad y todo el color de esta nueva etapa te la presentamos a partir de ahora Comprende al control Comprende al control Pues si me buscas, me encuentras, no vivo en la tienda ni espero a que vengas, no más pa' que aprendas conmigo te topas, payaso con ropas no estés tan tranquilo, que pronto te toca te traigo entre ojos y los traigo rojos el diablo anda suelto entre todos los locos detente y comprende lo que te conviene a mí no me mientes, ni peleas lo sientes me comprendes, me entes, no sé por qué no entiendes que en este momento tú no me sorprendes harto estoy de que tu conciencia no te deje razón no sabes lo que tengo yo en la mente es algo difícil pues corto corriente ambiente ardiente y puño en la frente humo que sube y no es suficiente humo Martín, después de dos semanas de parate ¿cómo está el equipo alemán? que te encuentras un partido importante no, bien, bien, la verdad que recién lo hablamos en la charla previa ahora que no es fácil retomar este, el campeonato con dos semanitas donde no pudimos jugar pero pero nada, fundamental hoy concentrar el primer minuto voy a tratar de mantener ahí el orden fundamental el primer minuto para después irse soltando y agarrando la confianza que venimos agarrando lo que se nos puede hacer ¿Promesa, buen fútbol? Promesa, buen fútbol seguro Martín, vamos a ver muchas gracias vamos Santi, venimos ahora a la sensación de la Divisional te podías ir hasta a la Liga no sé si algún equipo que después de un arranque malo que tuvieron ustedes contra derrotar haya conseguido la remontada de la manera que lo vienen consiguiendo ustedes cinco partidas Lille sí, puede ser por ese lado porque generalmente los equipos que arrancan mal después les cuesta acomodarse un poco pero igual nosotros confiamos en realidad en lo que venimos haciendo hace años de hecho somos un equipo que se formó bien de abajo de la Liga que arrancamos en la última Divisional en su momento y salvo algún año donde incluso tuvimos algún problema siempre hemos ascendido como hemos estado definiendo los campeonatos así que a nosotros no nos sorprende tanto de hecho incluso los primeros tres partidos no nos acompañó un poco la suerte porque hubo partido que los perdimos y merecimos llevarnos a algo entonces está nos sumimos tranquilos y por eso los resultados empezaron a llegar Santi, muchas gracias y bueno vamos allá muchas gracias gracias Santiago señores les vamos a presentar una charla que tuvimos con Federico Fernández jugador profesional en la actualidad pero tuvo su pasaje por la Católica ascendió hace muy poco con Miramar Misiones y esto es lo que charló con nosotros estamos en el Estadio Mendespiana vinimos a hablar con Federico Fernández uno de los goleadores del equipo Sebrita que jugó en Universidad Católica de la Liga Universitaria ¿cómo está Fede? ¿cómo andas? ¿todo bien? ¿todo tranquilo? bien, bien acá Fede, hablando recién afuera de cámara tus inicios fueron en el Baby Futur en el Maeso, ¿no? sí, sí, en el Maeso, en el fútbol allá en el cuadro del parque Rodó ¿qué recordás ahí? y esa infancia divina, el fútbol la etapa creo que más linda de niño, ¿no? cuando, la ansiedad esa que te da levantarte y apretar los zapatitos la ropita del día anterior disfrutás la parte que, como me dice que más se disfruta de repente, ¿no? después hice inferiores en Villa Española y después hice inferiores en Miramar también hice inferiores acá y ahí fue donde conocí todo el tema de la Liga Universitaria ¿quién te lleva a Universidad Católica? ¿o tenías un grupo de amigos? no, yo tenía, en ese momento estaba dirigiendo Paul Guerra que es tío de mi hermano y me dijeron, para arrimarme y fui, no muy convencido ahí, medio que sí, que no y me terminé enganchando y nunca más la alargué de la Liga como me dice claro, ¿el grupo sigue estando? sí, sí, claro, sigue estando tengo millones de amigos ahí los sigo yendo a ver los domingos, mañana me he perdido un partido pero trato de ir y siempre estoy al canto y las reuniones y comidas que hay siempre estoy ahí con ellos y más justamente de mañana cuando anuncié que veníamos a hacer la nota me mandaban mensajes de Twitter una foto, festejando vos un gol en el parque central una final que jugaron de torneo de honor en el 2009 una final contra Malvin, si continué sí, saben uno de los recuerdos más lindos que tengo de la Católica es justamente esa final que le logramos ganar por penales ¿vas a volver algún día a la Liga? a la Católica, sí sí, sí, creo que sí es un lugar que en realidad yo siempre digo no me quiero ir nunca porque la verdad que tengo unos recuerdos que son tuve 8, 9 años ahí fueron increíbles viví millones de cosas desde un campeonato comidas, viajes recuerdo que son divinos y sí, obviamente cuando pueda voy a volver y Fede, goleador suerte mandarla a guardar cuando pueda se confirmó finalmente que la Liga Universitaria va a realizar un taller apuntando a los entrenadores comunicación, psicología deporte con profesionales de gran nivel se va a realizar el 2 y el 3 de agosto en el Instituto ACJ hacemos la primera pausa y después seguimos compartiendo mucho más todo Lígate